Según la primera encuesta de intención de votos, publicada por el diario El Deber, si las elecciones generales fueran este fin de semana, el presidente Morales obtendría su reelección con un 47% de los votos, seguido por Manfred Reyes Villa con un 16% y en tercer lugar Samuel Doria Medina con un 5%. Un poco más rezagado viene el candidato de Alianza Social, René Joaquino, con un 3%. Lo que indica la encuesta, aplicada por equipos MORIS, tanto en el área urbana como en la zona rural del país, indica que el presidente Morales obtendría el primer lugar en 6 de los 9 departamentos de Bolivia. En 1 estaría disputando el primer lugar con Manfred Reyes Villa, que sería Tarija, mientras que Santa Cruz y Pando se consolidan como departamentos opositores al gobierno del presidente Morales. En Santa Cruz, el primer lugar corresponde a Manfred Reyes Villa con un 37% contra un 28% del presidente Morales. En cuanto a en el Pando, Manfred Reyes Villa está con 40% y el presidente Morales con un 25%. Donde es inalcanzable prácticamente el presidente es, según las encuestas, en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí. Donde en algunos casos, como en Oruro con un 66% y en La Paz con un 64%, prácticamente está consolidada en la victoria del presidente de la República. Donde hay una disputa o un empate técnico es en Beni, donde el candidato opositor a Manfred Reyes Villa está con un 34% contra un 32% del jefe de Estado. En términos generales, esto implica un empate técnico que se definirá durante los 60 días que restan de la campaña electoral. Lo que indica la encuesta es que el presidente, bueno, lo que señala esta primera encuesta, en intención de votos, es que el país continúa dividido. En la región occidental, dominada ampliamente por el movimiento del socialismo, y la región denominada media luna, o básicamente Santa Cruz, Beni y Pando, que continúan con una ventaja favorable a la oposición. O sea, Santa Cruz hasta ahora se mantiene como el bastión opositor al gobierno del presidente Morales. La encuesta que fue realizada por Equipo Mori entre el 20 y el 28 de septiembre, también refiere que de 10 electores que hay en Bolivia, 7 ven como ganadores del presidente Morales. Así sea personas que voten por candidatos, adversarios al jefe de Estado, ellos creen que el presidente, o 7 de cada 10, creen que el presidente va a ganar los comicios convocados para el 6 de diciembre. Otro 8% cree que el ganador va a ser Manfred Reyes Villa, y solo 1% cree que Samuel Doria Meida puede salir victorioso en esta contienda electoral. En la incidencia del voto negativo, que también es bastante importante, Manfred Reyes Villa está con un 37% de rechazo, mientras que el candidato a la reelección está con un 21%. Con el inicio de la campaña, que fue el lunes pasado, los candidatos tienen 60 días para revertir, para mejorar o para disminuir su caudal de votación. En este caso, Manfred Reyes Villa, él confía en que durante todo este tiempo de campaña, valora revertir la diferencia que lo separa del presidente Evo Morales. Por su parte, Samuel Doria Meida también es uno de los candidatos que no tiene ni negativos, ni positivos. Eso él lo considera una ventaja, pero también puede ser una señal de que su candidatura todavía no ha terminado de despegar, ni en Santa Cruz, que era su principal plaza electoral, ha perdido o ha seguido espacio en favor de Manfred Reyes Villa, que desde que anunció su candidatura acompañada de Leopoldo Fernández, se convirtió en uno de los candidatos, o asumió el liderato en la oposición, específicamente en Santa Cruz y Pando, donde tiene una mayor aceptación.